Muy buenas, hoy os traigo algo distinto y es una videoreacción. Me habéis escrito ya varios por Facebook y Twitter pidiéndome algún tipo de videoreacción. Y bueno, os he pedido que me enviéis algún vídeo así del que tengáis algún interés especial en el que haga la videoreacción y me habéis enviado un par. Y tengo aquí delante uno que por el título y el preliminar del vídeo, o sea, la imagen que aparece, pues creo que no me va a gustar mucho. Y me acabo de despertar, me acabo de desayunar y todo, o sea, me tomo el café y espero no echarlo. De todas formas, ¿qué os gusta? Estas cosas, ¿eh? De ver, sufrir a la gente. Pero bueno, voy a darle al play y que sea lo que Dios quiera. El vídeo dura 4 minutos 25. Bueno, os iré contando lo que voy viendo, ¿vale? Ay, vamos, vamos para allá. Madre de mi vida. Hay un tío con un pedazo de grano de quiste en la espalda y una señora con unos guantes de látex. ¡Ah! Con un cúter o una cuchilla le acaba de rajar y ha salido todo aquello como un geyser. ¡Propulsión! Se está limpiando la señora toda la pus que la cayó encima. Está rajando, pero señora, le va a hacer un boquete ahí. ¡Qué dolor! Ay, por Dios, qué pedazo de cacho de raja le está haciendo. ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¡Ah! Acaba de apretar. Sigue apretando. ¡Ah! ¡No puedo hacerlo! Ay, por Dios, ¿pero qué es eso? ¿Pero cómo puede salir de una persona eso? ¡Por favor! ¡Ale, tío! ¡Por favor! Me está doliendo todo, me está... Me están dando sudor frío. ¡Ah! Perdonad que no se explique, pero es que... ¡No puedo! ¿Nunca había visto nada así? ¿Sabéis? ¿Os acordáis de aquello... La plastilina Play-Doh? Que tenía una maquinita que... Metías la plastilina, aplastabas y... Salía chorretones a lo... Así, pues... Para que le sacáis una idea... ¡Uuuh! Es algo similar. Es algo similar. Y ha salido ahí... ¡Puff! ¡Puff! Ahí me estoy mareando y todo, ¿eh? El tío está tan tranquilo ahí con un pedazo de agujero en la espalda... Que le supura... Además le está palpitando... Le hace... ¡Pum, pum, pum! La señora ahora, con guantes de látex, le está limpiando con una servilleta y le mete el dedo dentro del agujero. Pero, señora, usted, ¿qué coño hace? Y se iba saliendo ahí... Por tuberancias y cosas y... ¿Se han quedado en silencio? ¿Se ha oído el sonido del vídeo? La señora está como ahí... Apretando de todas partes para que salga más... La verdad es que cuando ves que le... ¡Ay! Por Dios, le mete el dedo hasta aquí... Pero, señor, ¿qué tiene usted ahí? ¡Por Dios! Pero, ¿y cómo no va el médico? Porque no están en el médico. Están en una casa. Sí, hija, limpia, limpia. ¡Puff! ¡Qué mareo! ¡Ay, por Dios! Pues es que sigue saliendo, pero... Y este señor, ¿cómo ha esperado a tener esa cosa así ahí? Si es que... ¿Os acordáis del jorobado de Notre Dame? Pues esto va por ahí, vamos. O sea, pedazo de grano, pedazo de quiste. ¡Madre mía! Se le ha quedado un agujero que... ¡Ah! Pero es que ha cogido unas tijeras... Y le están metiendo las tijeras en el agujero... Y está haciendo así, hurgando. Señora, por Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¡Pero si sigue saliendo! Mirad, yo no puedo seguir viendo esto, ¿eh? ¡Uf! La cosa es que es hipnótico. Tienes que mirar para ver si sale todo. Porque en el fondo... Ves que sale y dices... ¡Ay, mira qué gusto que sale todo! ¡Ah! Esta señora es una carnicera. Ahí metiendo la tijera. Ya lo está desinfectando, parece. Ahí acaba, ya acaba. Ya acaba el vídeo, ya. ¡Ay! En serio, se me ha quedado muy mal cuerpo, ¿eh? Uf, y estoy viendo las sugerencias que te hace YouTube, porque es un vídeo de YouTube, lo podéis ver. Os dejo el enlace en la caja de descripción por si queréis hacer alguna vídeo reacción y me la ponéis como vídeo respuesta, ¿vale? Y estoy viendo las sugerencias y son, ¿a cuál más asquerosa? ¡Por favor! ¿Cómo me enviáis estas cosas? Ya estoy temiendo los otros vídeos que me habéis enviado. De verdad, os lo digo totalmente en serio, estoy como mareado. Me han entrado unas náuseas. Pero bueno, prueba superada, ¿no? Creo que... Hemos superado la prueba. ¡Hala! Espero que lo hayáis pasado bien viéndome sufrir. Tengo que decir que no había visto el vídeo, ¿eh? La cosa es que no veamos los vídeos. Así que si queréis hacer también una vídeo respuesta o algo, no miréis el vídeo. Simplemente tenedlo ahí, os grabáis, le dais al play y lo veis. Así es todo como más... Lo vives más. Pues nada, gente. Si queréis que haga alguna vídeo reacción más, a lo mejor hago alguna más con lo que me habéis enviado. Pero si tenéis algún vídeo especial, alguna cosa que queráis ver de reacción... Es que todavía estoy viendo esto en los preliminares de los otros vídeos y es que me estoy muriendo de asco. Esperad que lo voy a quitar de aquí porque... No puedo, no puedo. Voy a echar el café, voy a echar el churro que me comí o todo. Pues eso, que si queréis que haga alguna reacción, por favor, que no sea tan asqueroso. ¿Qué cabrones sois? Pues lo dicho, que nos vemos en otro vídeo. Espero que un poco menos asqueroso. Adiós.